Hola a todos y bienvenidos al canal gracias por darle play este vídeo como ven estoy en la cocina porque vengo a mostrarles tres aguas como les digo yo milagrosas que nos van a ayudar a bajar de peso cada una de ellas tres tiene diferentes usos diferentes formas de tomar a medida que vaya mostrándosela les voy a explicar a lo largo del vídeo del vídeo cómo se toman cómo funcionar en nuestro organismo en nuestro cuerpo para ayudarnos a bajar de peso y que contienen cada una de ellas espero que les guste este vídeo que comenten que se suscriban y sin más las dejo con el vídeo vamos a necesitar una piña completa porque vamos a utilizar la cáscara para hacer el agua un litro con agua que vamos a poner previamente a hervir en esta ollita y mientras se calienta vamos a picar toda la cáscara de la piña puedo decirles que ésta contiene un alto contenido desintoxicante por lo cual ayudará a eliminar grasa contiene propiedades antiinflamatoria lo que nos ayudará a disminuir el estómago o la hinchazón que podamos tener aquí ya después de haberla cortado estoy muy bien lavándola para ponerla en la ollita y dejarla hervir por 15 minutos y luego reposar chica la piña ayuda para la digestión y tiene un alto contenido en vitamina c ayuda a la digestión y a liberar líquidos y es muy alta en antioxidantes y muy buena quemadora de grasa como ven ahí ya está hirviendo y luego de pasar un tiempo voy a utilizar un colador y una jarra vamos a colar esa agüita y es la que vamos a tomar podemos tomarla en las mañanas preferentemente antes de almorzar o en el desayuno o a cualquier hora del día que sientan el deseo de tomar agua la pueden dejar en el frío y les prometo chicas 100% que nos va a ayudar a eliminar grasa para el agua de la avena vamos a necesitar avena canela un vaso con agua vamos a depositar en el bol 5 o 6 cucharadas de avena y vamos a cubrirla con el agua y vamos a dejar reposarla por más o menos cinco o seis horas puede decirle que la avena no el agüita esta de avena nos va a ayudar a disminuir el hambre por lo cual nos vamos a sentir más llenos y más saciados y no nos va a dar deseo de comer durante el día ayuda a controlar la ansiedad contiene alto contenido en fibra lo cual nos va a ayudar a ir al baño con más frecuencia y vamos a disminuir todas las impurezas del cuerpo se me faltaba la miel chicas enseñarla ya después pasar algunas horas mira cómo queda la consistencia y van a ver que cuando expriman hacia abajo van a sentir van a ver un líquido blanco luego de eso la voy a colar en un colador para sólo salga el agua y la juela quede adentro yo la preparo muy a mi manera hay personas que la preparan diferente yo la preparo así me funciona muy bien después le vierte un poco de agua para obtener todo el jugo de la de la avena le hecho unas goticas de una cucharadita de miel y un poquito de canela puedes puedes decirles también llega que la avena contiene anti oxidantes y que da mucha energía y tiene muchos aminoácidos esto nos va a ayudar por lo mismo por lo cual a darnos mucha energía en el día y esta agua no es igual que la de piña esta agua nos va a ayudar a sentirnos llenos cuando la tomemos que tengamos hambre antes de cualquier comida no las tomamos y nos va a dar la sensación de saciedad por lo cual no vamos a comer y así bajaremos de peso ahí como ven como le estaba explicando anteriormente eche la canela y ahora es que yo la bato para para que todo lo lo que es la canela y la miel se unifique bien y con un sabor más dulce yo la preparo así me la tomo y de verdad que me ha dado muy buenos resultados y listo chicas tan sencillo como eso es preparar el agua de avena y más sencillo aún es preparar el agua de chica vamos a utilizar esta copa o yo pueden utilizar una jarra voy a aplicar dos o tres cucharadas lo dejamos mover y reposar luego va a tener una consistencia un poco gelatinosa y es allí en el punto donde debemos tomar la podemos tomar la a cualquier hora del día y como mismo cumple la función de la avena nos va a hacer sentir más llenos y al sentirnos más lleno comeremos menos y de esta manera bajaremos de peso la chica contiene fibra contiene vitamina e contiene omega y es un súper alimento chicas que nos va a hacer sentir muy muy bien esta yo tengo otra receta en el canal y la preparo muchas veces al día y de verdad que me funciona muy bien alternando cada una de ellas chicos y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo espero que le haya gustado lo hice con mucho amor para ustedes como les dije anteriormente dándole tres opciones para que si están decididos o quieren empezar a bajar de peso como estoy haciendo yo pues espero que les sirvan recuérdense que para obtener buenos resultados siempre es la la constancia chicas tomarse la agüita muy religiosamente como se los explique en las mañanas en la tarde no van a ver los resultados hoy ni mañana en días en semanas poco a poco van a ver que si el agua funciona porque a mí me ha funcionado y por eso quise darle estas tres alternativas por si alguna no le gusta la piña o si alguna no le gusta la avena o si no le gusta la consistencia del agua de chía puedan tener otras opciones todas en este vídeo y sin más hasta otro vídeo será que tengan excelente tarde día noche a la hora que me estén mirando bye bye